La víctima mortal fue identificado con el nombre de Belio Durbeli Bautista Juárez de 20 años de edad, estudiante de mecánica, quien el último jueves por la mañana habría sufrido un accidente al chocar su motocar contra un patrullero policial en la vía Tumbes-Puerto Pizarro, y era llevado para recibir una atención especializada al Hospital Regional en Piura. Como consecuencia del despiste, Bautista Juárez falleció en el acto tras dar varias vueltas de campana, que lo habrían desconectado de los equipos médicos. El paciente era trasladado al Hospital Regional de Piura, dado que en el nosocomio de Tumbes no había especialistas que lo atendieran. Así también en el lugar se reportaron como heridos. José Pintado era su padre de crianza del fallecido, junto con su primo Junior Samuel Córdoba Juárez, Carlos Alberto Olaya Saavedra y el chofer de la ambulancia Nixon Cabera, quienes fueron evacuados por la policía al Hospital de Apoyo de Suyana. Al parecer, estas cuatro personas solamente presentarían lesiones de consideración. La familia del fallecido señaló que denunciarán a la Policía Nacional, pues ellos habrían sido los responsables en un primer momento de que la víctima mortal terminara en ese estado y fuera derivado hasta la ciudad de Piura. Así también denunciaron que habrían testigos que habrían señalado que los efectivos no brindaron auxilio a tiempo y que manejaban en estado de viedad.